En Sonora, mientras tanto, ya encontraron los restos de 17 personas, pero los encontraron enterrados en varias casas abandonadas. Las autoridades informaron que los cuerpos estaban sepultados en los patios de las viviendas y que tenían ahí de entre seis meses a un año. El macabro hallazgo tuvo lugar en Cajeme, en un municipio controlado por distintos grupos criminales.